L-U-L-I Luli Pampín ¡Mua! Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con agua y con jabón Que llueva, que llueva Pero, ¿quién estará en la cueva? Y nieva, y nieva La bruja adentro queda Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que venga un nevazón Con dulce citurrón Y ahora que nieva La bruja sale ¿O se queda? Que viento, que viento La bruja sigue adentro Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que sople un gran ciclón Que huela a limón ¡Uh! Pero que viento ¿Qué hace ahora? ¿Y la bruja? ¿Dónde está? ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Jajaja! Buen tiempo se espera La bruja afuera vuela Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Por fin llegó el sol La bruja ya salió ¡Qué lindo! ¡Ya salió el sol! ¿Saldrá la bruja? ¡Vamos a ver! Que sí, que no La bruja ya salió ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras Estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín Y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa Perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Puedes encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!